HCH felicita a los cumpleaños de este día. Iniciamos saludando al pequeño Jorge Otoniel Estrada Zúniga, a quien se encuentra celebrando 10 añitos de vida, el hijo de nuestra compañera Fanny, a quien le deseamos abundantes bendiciones, que Dios Todopoderoso le cuide cada uno de sus días. Este saludo se lo manda su mamá que lo ama mucho y todos sus familiares hasta Campamento Lancho. Feliz, feliz cumpleaños le deseamos a María Aguilera de parte de toda su familia. En este día especial le desean abundantes bendiciones, que Dios Todopoderoso le regale muchos años más. Feliz cumpleaños a la princesa de la casa, Monserrat Herrera, que el señor Todopoderoso le siga cumpliendo cada uno de sus sueños. Feliz, feliz cumpleaños para Katherine Yanira Núñez Rivera de parte de su madre y de toda su familia. En este día especial le saludan deseándole siempre lo mejor. Felicitamos con mucho cariño a Estrella Celeste Hernández, quien se encuentra celebrando 12 años de vida. Que Jehová Dios le bendiga todos los días de su vida. Felicitamos a Doris Gualquiria López hasta el barrio Guadalupe, en Cofradía Cortés, ya que hoy se encuentra celebrando 29 años de vida. Felicitamos con mucho cariño a la pequeña Nusli Belinda Paguada. De parte de su familia en este día especial le saludan hasta Patuca Olancho. Feliz cumpleaños le deseamos también, de parte de sus nietos, a la señora Victoria Calderón. Este saludo se lo mandan hasta Santa Bárbara. Feliz cumpleaños para Jenny Yadira Flores. De parte de toda su familia le saludan hasta San Francisco de Coray en Valle. Con mucho cariño queremos felicitar a Carmen Ondina Machigua. De parte de todos sus familiares en este día especial le desean lo mejor, que cumpla muchos años más. A todos los cumpleaños de este día, HCH les desea un feliz cumpleaños. HCH les desea un feliz cumpleaños.